el baúl de los recuerdos la nochebuena llegó y se celebró con una fastuosa reunión familiar digna del afamado clan escocés en la que estuvieron invitados además de concordialidad los empleados más leales y de confianza de la mansión como el infan infaltable george ahora con su nueva familia eugenia y sus niños o dorothy con su pequeño hijo quien aquella noche entre telones le dejó saber a candy que estaba ilusionándose en serio de nuevo con quien alguien aunque no quiso revelarle el nombre del caballero ni siquiera porque ella prácticamente se lo suplicara durante toda la cena sentada a su lado como las buenas amigas que por sobre todo eran quiénes lo conozco dorothy cuéntame por favor can vamos todo a su tiempo no quiero hablar mucho de él por ahora la vida me ha enseñado a ser reservada con mis ensoñaciones porque después de estas no se realizan compartió la castaña joven con sinceridad candy le sonrió comprendiendo su punto de vista y no insistió más esperando únicamente en su interior que fuese una persona de buenos sentimientos que supiera amar valorar y cuidar a su amiga y su hijito como ellos lo merecía el pequeño iván para entonces más grandecito se entretuvo jugando con charlotte y dennis los niños de eugenia y ahora entenados de george junto con algunos otros de los invitados los distinguió el distinguido clan que tenían casi el mismo rango de edades observando aquello candy pudo admirar la pureza que existe en cierta parte de la infancia donde no hay todavía malicia o demasiada relevancia de clases sociales y las ganas de jugar y hacer amigos son más importantes a continuación un brindis por nuestro querido william la cabeza de la familia quien no puede encontrarse con nosotros hoy debido a un viaje de negocios pero que mediante cartas nos ha hecho llegar sus mejores deseos y cariño proclamó para entonces la tía abuela haciéndola salir de sus pensamientos mientras la veía levantarse y alzar una copa del más fino y delicioso vino a lo que todos enseguida imitaron y correspondieron a su salud fue el canto general en honor a aquel patriarca misterioso y poderoso y siempre ocupado que nunca se dejaba ver pero que al final todos respetaban y estimaban por la gran bondad que reflejaba en sus actos es increíble ni siquiera por navidad podemos ver al abuelo comentó estir entre dientes para el grupo luego de aquello siendo una suerte que estuviesen ubicados casi todos juntos por pareja frente a frente un caballero en extremo ocupado en todo el sentido de la palabra opinó archi a su vez junto a él limpiándose las comisuras de la boca con una servilleta para después colocarla de forma educada a un lado de su plato no lo sé pero sospecho que hay algo sobre él que nos ocultan algo que no nos dicen Anthony meditabundo sin levantar la vista de su comida como cuando una idea que le atrababa se le pasaba por la cabeza no se contuvo de opinar qué quieres decir preguntó de inmediato estir en tanto se estiraba un poco durante unos instantes en el respaldar de la silla saciado ya de tanto comer que nuestro abuelo en realidad está enfermo o algo así Anthony iba a responder y cándide del otro lado de la mesa frente a él donde le había tocado estaba atenta a la conversación que encontró interesante solo que en ese momento perdió el hilo porque Dorothy se atragantó y tuvo que darle palmaditas en la espalda le alcanzaron un vaso con agua demostrándole de tal manera con su seriedad y total autocontrol al atenderla lo excelente enfermera que era cuando aquello pasó y volvió a la vista de sus amigos ellos se encontraban hablando se encontraron hablando bien de su desempeño deparándole un gran futuro en su profesión pero lo que sin lugar a dudas capturó de nuevo toda su atención fue la mirada llena de cariño de Anthony aunque hasta entonces parecía haber estado disgustado con ella a causa de enterarse de la estadía de Terry en el hogar de Pony la cual parecía decirle lo orgulloso y maravillado que en realidad se encontraba de ella unos golpecitos en la puerta de su habitación que durante esas fechas la compartía con Annie y Patty le despertaron temprano al día siguiente y en cuanto se levantó a ver quién era Charlotte y Dennis muy felices se abrazaron de ella ni bien abrirles deseándole feliz navidad ¿eh? ¿qué pasa? preguntó con voz soñolienta Patty al espiolarse con la algarabía en tanto Annie quitándose la antifaz para dormir también se incorporaba en el cáter a ver qué acontecía hora de que se levanten chicas dormilonas ya es navidad Dennis alegremente sin perder tiempo respondió a la pregunta y para esto Candy notó que el pequeño par ya había pasado previamente como reloj despertador por la recámara de los chicos pues estos igual recién levantados comenzaban a asomarse al pasillo Can ¿nos acompañas a bajar? ¿vamos abajo a abrir los regalos? por favor le pidió entonces Charlotte tomándole de la mano emocionada pero a la vez un poco nerviosa pues era la primera ocasión en que la adinerada familia se había comprometido a agasajarles como retribución a los años de confiable servicio de su madre Candy accedió de buena gana sin imaginar que en cuanto bajaran e ingresaran a la sala donde estaba ubicado el hermoso y majestuoso arbolito navideño los niños no iban a ser los únicos sorprendidos así que encontró a Anthony colocando debajo de obsequios para todos y este al verse descubierto cuando no lo esperaba no le quitó más que enderezarse y sonreír buenos días a todos saludó buenos días feliz navidad Anthony respondieron los niños corriendo a saludarle también para de allí saltando felices entusiasmados proceder a perderse en los regalos con sus nombres Anthony por su parte después de tomar también un delicado paquete envuelto en papel rojo centró su atención en ella feliz navidad Candy expresó extendiéndoselo ante lo que ella conmovida y más que nada entendiendo que quedaban relegadas a las discrepancias entre ellos lo que le llenaba de felicidad y alivio se apresuró a rodearlo con sus brazos antes de aceptarle el presente sintiendo entonces como él afectuosamente le correspondía se atrevió a juntar con la confianza la cabeza de su pecho un lugar donde sabía siempre se sentiría segura y bien recibida él corroborándoselo no tardó en estrecharla fuerte haciéndole darse cuenta a la vez que el estar reunido de nuevo en realidad era el mejor obsequio el año nuevo llegó y los meses transcurrieron fue el invierno y con la dicha estación también varias vivencias en el día a día de Candy que se convertían en anécdotas como la alegría de rendir sus exámenes finales y por fin diplomarse o el temor poco antes de eso de ser elegida para ir a servir en el frente puesto que al final ocupó su compañera Flammy voluntariamente en su lugar estaba segura de ello sus amigos siempre atentos propusieron así celebrar el importante acontecimiento de su graduación con un pequeño festejo organizado un fin de semana por ellos mismos y para hacerlo más inolvidable eligieron empezarlo por una excursión a las bellas inmediaciones boscosas de Lidwood que bien sabían siempre constituirían una fascinación para ella con sus paisajes montañosos y lacustres Anthony y Archie le pasaron recogiendo temprano y después Annie Steele para entonces habiendo ya concluido exitosamente sus prácticas y previó al ingresar a la universidad si había tomado unos días libres para viajar con sus padres a Florida para presentarles a la familia de su prometida esta vez de seguro vuelven con la fecha de la boda comentó Archie convencido al respecto con la mirada un tanto en el vacío mientras ingresaban los cuatro que quedaban en el grupo a la mansión y es así como pierdo a mi hermanito no amor expresó Annie conmovida de inmediato por la frase cariñosa y se acercó a abrazarlo para que no se pusiera triste haciendo sin proponerse que Anthony y la agasajada como su expareja desde más atrás se sintiera un poco incómodo y tuvieran que desviar entre ellos las miradas por fin llegan bienvenidos todos nuevamente por suerte en ese rato Jack al escucharlos bajó la gran escalera para recibirlos disolviendo con su media chillona voz en breve momento de tensión sentimos el retraso nos detuvimos en el camino a acompañar vamos es que fuimos a comprar confites confites y bocadillos para la noche explicó Archie pero el tiempo reparó en algo que le pareció curioso un momento no se encontraba la tía abuela en la otra casa de Chicago la del abuelo tuvo que preguntar intuyendo que con su presencia siempre controlaba les restaría de seguro libertad para divertirse así es ella se encuentra todavía allá pero me designó para que viniera a supervisarlos en sus andanzas jóvenes adultos sin complicarse reveló Jack y qué hay con George por lo general él era a él a quien le comendaban de costumbre esa función Anthony a su vez consultó pues consideraba el asistente de su abuelo un buen amigo él ahora que el señor William está de regreso vivirá de planta en la mansión junto a su familia aparte de que su presencia ha sido requerida de manera urgente debido al decretado correspondiente entrenamiento de Dorothy como la nueva secretaria del patrón al final no se contuvo y lo contó todo ¿qué? ¿es en serio? Candy exclamó emocionada creyendo por unos instantes no haber oído bien más el hombre que no se fiaba de nadie con su amanedado modo de hablar lo confirmó lo es su ex nana profirió con todo notorio desacuerdo que sin embargo a ella no le importó y se puso a dar de inmediato saltitos de alegría contenta por el logro de su amiga que sabía debía estar sumamente feliz también pero bueno andando a desayunar que es la comida más importante del día les asusó entonces el antiguo mayor tomó palmeando las manos para que se apresuraran a asear las suyas y pasaran al comedor sea por Dios una vez más el terrible grupo se reúne de nuevo solo faltan los flamantes noviecitos le escucharon suspirar luego a sus espaldas pareciendo resignado a tener que soportar como en los viejos tiempos presagiadas travesuras bueno una cosita que les quiero decir aquí entre nos chicos chicas me gustaría que presenten a Albert Andry como el jefe del clan de la familia Andry recuerden que en esa historia Albert no es sentido no recuerdo que haya parecido mucho con Candy y a Albert no se le ha considerado mucho y ella no ha sabido en todos estos episodios quién es su padre adoptivo me da mucha curiosidad saber cómo en esta historia de a través de la vida cómo ponen a Candy con Albert me imagino que dirá Albert tú eres mi el bisabuelo William Candy pequeña eso va a ser muy interesante y desde c nos